Hay algo que te quiero preguntar Tal vez es muy personal No me conoces pero debes de confiar Hay algo que te quiero preguntar Y ojalá no te vaya a molestar Pero quiero tu wifi Pero quiero tu wifi La password del wifi La password del wifi Estoy sufriendo, no quiero hablar Yo solo quiero ver mis likes en Instagram Pues la fiesta está aburrida Y todos me caen mal Voy a pedir un Uber Me quiero regresar Me quiero regresar Hay algo que te quiero preguntar Tal vez es muy personal No me conoces pero debes de confiar Hay algo que te quiero preguntar Y ojalá no te vaya a molestar Pero quiero tu wifi Pero quiero tu wifi En este universo incierto lleno de dolor e inseguridad El internet nos protege a todos Y nos aleja de la maldad Si eres mi mejor amiga Y sin señal no puede hablar Te pedí tu contraseña Te pedí tu contraseña Y no me la quisiste dar Espero que algún día Se te muera el celular Te pedí tu contraseña Gracias.